De este hecho que ocurrió, fue denunciado el día 28, presumimos que fue entre el día 22 y el día que se denuncia. Bueno, han visto que hay evidencia fuerte respecto a uno de ellos, quien se habría comportado como dueño o de alguna manera con títulos sobre esta soja y a partir de ahí generó toda una maniobra delictiva, presuntamente engañando a otras personas para que colaboren sin saber que estaban cometiendo un delito. En principio la hipótesis fiscal va encaminada hacia estas dos cuestiones, a determinar la participación de solo una o de varias personas en función del conocimiento o no que tenían los demás de delinquir. A esta altura es fuerte ya la teoría fiscal de que Aguilera es el autor material, intelectual del hecho. ¿El cereal que fue llevado a dos destinos fue recuperado, fue encontrado o ya ha sido vendido? Aguilera habría comercializado los granos hacia una firma de Luigi y otra firma que estamos tratando de determinar cuál es. En función de eso la firma de Luigi le entregó títulos, cheques y una suma de dinero en efectivo. Esos cheques Aguilera los comercializó tratando de adquirir una camioneta y otro tenía en su poder. Es decir, creo que nos está faltando un cheque por una suma de 30.000 pesos más o menos, pero de todas maneras están individualizados los cheques por parte de la firma. Y por otro lado tenemos que lo que comercializó hacia la otra firma, existió un pago de 300.000 pesos en efectivo que seríamos los que ya se secuestraron, habría dos cheques, uno de los cuales está secuestrado y el otro cheque que se comercializó también en un comercio de Ingeniero Luigi, lo que tenemos ahí son los elementos que se habrían intentado adquirir con ese cheque. ¿Cuál es la suma total entre lo recuperado en cheques y en granos? No, no está bien determinado, pero más o menos cerca de 900.000 pesos entre dinero en efectivo y casi 900.000 pesos. Fiscal, esto desnuda también otro hecho delictivo, ¿no? El hecho de circular sin carta de deporte, que surge a partir de la carga del serial, ¿no? En realidad eso no es un delito penal, pero obviamente no se puede egresar de un campo con el serial sin la carta de deporte. Y por eso hoy manifesté, ¿no? Hay que encontrarse, también hay que localizar a los tres camioneros que ingresaron al campo para ver su participación y también el porqué y cómo es que sacan serial en negro.